¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro gameplay. Ya no había hecho gameplays porque había salido Mob of the Dead y bueno, pues andaba subiéndole todo este desmadre de Mob of the Dead. Pero hoy señores ya les traigo un nuevo gameplay, ¿ok? Vamos a jugar Payday. Este jueguito está bastante cagado. Yo jugué un poquito con mi primo hace ya tiempo, pero nunca lo terminé, ¿no? Entonces vamos a jugar a ver hasta dónde llegamos ahorita. La verdad está bastante bueno. Es como de unos pinches payasitos locos que se pueden robar un banco y a cada tiempo viene el guasón. Todo el pedo. Y bueno señores, también ya saben que me dejen sus comentarios en este video para que aparezcan en el de la próxima semana, ¿ok? Voy a estar leyendo los comentarios del video pasado en este video, ¿ok? Entonces espérense al final para que los puedan escuchar. Pero bueno, vamos a comenzar. ¡Bruce! Vamos a caminar al banco, señores. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué hace, eh? Pásele, pásele, pásele. ¿Qué estás fumando, cabrón? ¿Qué pedo, hijo de la chingada? ¡Al piso, puerco, al piso! ¿Qué perro, qué perro? ¿Qué estás haciendo ahí? Siéntese, negro, siéntese. Está al lado el taladro. ¡Taladro! ¡Dámelo! Ese pinche loco, ¿qué está haciendo ahí? Ah, párese, negro, párese. Unos a unos. Un negro, sola, negros. ¡Ah, maté a la señora! ¡Pobre señora! ¡Hay uno, hay uno! Pero... ¿A dónde va? ¡Ah, trae casco y todo! ¡No mames, me pegó el negro! ¡Ayúdame, amigo! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Pinche guasón! ¡Córrele, amigo! ¡Corre! ¿Siguen entrando, hijos de puer... ¡Ya sí, trae escudo! ¡Qué pedo, no mames! ¡Oh, qué pedo! ¡Ah, me dispararon con el... ...con el de los eléctricos! ¡No mames, hijos de puta, güey! ¡Pinche señor de mierda! ¡Dispárenle, amigos! ¡Ayúdenme! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me electrocutaron las bolas con esa madre! ¡Qué pedo! ¡Primero la mato, señor! ¡Antes de que se escape! ¡Vacía a la bóveda, negro! ¡Vacía a la bóveda! ¡Corre! ¡No mames! ¡Ayúdenme a cargar el pinche dinero, pendejos! Este cabrón nada más viéndome ahí como guarda el dinero. Pero también aquí hay más. ¡Ay! ¡Ya mételo! ¡Corre, corre! ¡Cómo los agarren chinga! ¿Este qué pedo con sus pinches gafas, güey? Se parece Splinter Cell el cabrón. ¿Qué se esconde, negro? ¿Qué se esconde? ¡No mames! ¡Me tumbó! Voy a matar, puto. ¡Oh! ¡Me está electrocutando otra vez! ¡Me robó el hijo de puta! ¡No mames! Me dejó aquí encerrado el güey. ¡Ese güey se electrocutan! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Alguien dispárale, negros! ¡Alguien dispárale! ¡No mames! ¡Correle! ¡Carrito de HawkDocs! ¡Tengo un HawkDocs, señor! ¡Correle, señor! ¡Vieron, Jolly! ¿A dónde vas, cabrón? ¿A dónde vas, pinche pelón? ¿A dónde vas, cabrón? ¿Ya vieron, negros? ¡Qué pedo con esas pinches máscaras! ¡No mames! ¡Este trae una de un pinche dinosaurio! ¡Qué pendejada, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo contigo, cabrón! ¡Pinche matazón aquí! ¡Qué pedo con los cuerpos! Ahora yo soy del pinche dinosaurio. ¿Ya vieron? Ahí en la esquinita. ¡Me tocó ser Barney, señores! ¡Ay, amiguitos! ¡Ese güey qué pedo tiró la pinche puerta! Ya había negros para andar comprando pinches sierras en la Merced, cabrón. ¡Ya salieron todos mal! ¡Ya va a terminar esta madre! ¡Corre, negro! ¡Vengase, negro! ¡Eso! ¡La tiraste, pendejo! ¡Ayúdenme, negros! ¡Ayúdenme, pinches imbéciles! ¡Corre, negro! ¡Corre! ¡Oh, vean esos impermeables! Ahora somos los del guasón. Los amigos del guasón. ¡No mames, cabrón! ¡Apura! Le quieres que te agarre de la pinche mano. ¡Qué pedo! ¡Tengo que irlo arreando como puerco! ¡Qué pedo con la pista de esos cabrones ahí arriba! ¡No mames, no veo ni madres! ¿Quién está fumando crack que no me deja ver? ¡No mames, no mames! ¡Qué pendejo! ¡Mate al civil! ¡Ah, qué estúpido, güey! ¡Dejen de fumar crack, negros! ¡No me dejan ver! ¡Qué me campea, negro! ¡Qué me campea en la esquina! ¡Cinche puerco! ¡No mames, me di un putazo y me tumbó el güey! ¡No seas pasado del chorizo, güey! ¡Qué chingadazo me metió! ¡Ayúdenle a ese negro! ¡Corran, amigos! ¡Corran! ¡Son libres, amiguitos! ¡No seas pendejo! ¡Me caí! ¡Ayúdenme, negros! ¡No mames, no mames! ¡Ah! ¡Esperale a ese puto! ¡Está electrocutando las bolas! ¡No! ¡Y ahí viene su amigo, perro! ¡Alguien dispare, señores! ¡Alguien dispare! ¡Pinches negros me mataron! ¡Vamos a matar a esos putos que me electrocutaron! ¡No mames! ¡Me está electrocutando otra vez! ¡Dios mío, pendejos! ¡No me están viendo ahí como me electrocuta! ¡Ve los, ve los, ve los! ¡Hijos de perra! ¡No me están viendo ahí como me estoy muriendo y no me ayudan! ¡Pinche don vergas! ¡Ah, pinche don vergas! ¿Ya mataron a don vergas? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡Uh! Y bueno, señores, pues hasta aquí el gameplay. Vámonos con los comentarios del video pasado. Ok, dice Charlie Plata. ¡Buen video, güey! ¡Buen cotorreo! ¡Ja, ja! Agrégame Charlie 1320 en PlayStation 3 para jugar cualquier Call of Duty. Mis saludos en el siguiente video. Y dejen sus likes, no sean mamones. Bueno, pues un saludote para Charlie Plata. Y sí, cabrones, dejen sus likes, no sean ojetes. Este, y para lo del play, en mi canal. Fíjate por donde está la parte de la descripción, en la parte de la derecha. Donde vienen los links y eso. Ahí viene como agregarme y viene un video de acá explicado y todo el tema. Dice Nico Neira Ruiz. Una pregunta. ¿Desde cuándo salen mis ríos? ¿Son tan viejos? Ah, bueno, pues para los que no se acuerden. En el video pasado estábamos jugando Two Men Army. Y salen mis ríos. Se ven muy viejos. Porque aquí ya están como ya más rucones. Ahora sí que ya están más rucones, ¿no? Ya están. Al principio estaban como muy chavos, ¿no? Según esto, son como unos veteranos ya ahorita. Ya son como los top del ríos. Y salen. Por eso ya salen tan viejitos, güey. Y incluso tutores a otros güeyes que son como más chavos. Dice, no sé, no sabo. Ey, un día hace un streaming. O como se escriba. Jugando en multiplayer de Black Ops 2 con suscriptores. Por cierto, ya puedes pedir partner. Y buen video. Sigue así. Muchas gracias, amiguito. Y este, el partner ya lo tengo. Y para los live streams. He estado haciendo live streams de varias cosas con suscriptores. No he jugado mucho multiplayer. Porque soy muy mal en multiplayer. Soy una mamada. Entonces, pues para que me vean hacer mis pendejadas. Pues para que, ¿no, negros? Pues, este, sí, sí me va muy mal en multiplayer. De verdad soy muy mal en esa madre. Pero digo, si se juntan muchos y si quieren. Pues puedo hacer algo así. Aunque, aunque vaya a felear. De una vez les aviso. Dice, quadj1t0. Que pedo con tu nombre. Que bueno, parece contraseña de banco. Este, bueno. Ey, güey. Quiero jugar contigo. Diaries en Playstation 3. Agrégame. Y si puedes, ayúdame a hacer el list check. Este, para agregarme negro. Ya sabes, en mi canal. Ahí por donde está la descripción. En la parte de la derecha. Ahí viene como agregarme. Ahí checa y ahí está bien explicado. Dice, casta chivas. Juega Minecraft. Este, jugué un poquito de Minecraft. Y estaba pasando un mapa. Pero como que no les agradó mucho. Entonces ya mejor lo dejé de hacer. Pero si lo quieren, lo vuelvo a hacer. Digo, a mí me gusta Minecraft. Está chido el pinche juego. Dice, joanesis. Jafet Suárez Contreras. Hermano, mándale saludos a mi novia Ingrid. Por favor. Seguro le encantará. Sigue adelante. Bueno, pues un saludote para Ingrid. La novia de Joanesis. Un abrazo y un saludo. Dice J. Gabriel, el papá. Te amo. ¿Me amas? Saludos. Saludos, negro. Y sí, te amo, negro. Te amo. Dice Marlton799. ¿En qué estado vives? Y saludos. Vivo en el Distrito Federal, amiguito. Pero bueno, mis negros. Ya vamos a pararle aquí. Si no, ya saben que me emociono con los comentarios. Nos vemos la próxima semana con un nuevo juego. Y un nuevo videíto, ¿sale? Ya saben que les dejo aquí abajo mi Twitter por si me quieren seguir. Yo sí les contesto los mensajes negros. También me pueden dejar sus comentarios para aparecer en el próximo video, ¿ok? El próximo video va a ser la próxima semanita. Entonces, bueno, cuídense mucho. Les mando un abrazote. Adiós.